Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea de hoy es presentarles quiénes somos las personas que estamos detrás de Invita WMS. Acompáñenme a conocerla. Ahora, acompáñenme a conocer el equipo y el team de trabajo, de desarrollo e implementación de nuestro software Invita WMS. ¡Vamos! Aquí llegamos a nuestra área de desarrollo. Están nuestros profesionales e ingenieros todos del área de implementación y desarrollo de Invita WMS. Tenemos acá, hola, ¿qué tal? Yo soy el amigo de Invita. Hola, soy Euscaro Bando, de Invita. Hola, buenas, Daniel Oriñana, de Invita. Hola, buenas, soy Matías Ciccoses, de Invita. También hay otros profesionales que trabajan vía teletrabajo y otros partners que nos apoyan en todo lo que es la relación con desarrollo e integración de software. en esta área financiera. Su líder es Alejandro Guizama, el gerente del área. Él es quien revisa y aprueba el financiamiento que le damos a todos nuestros clientes. Exactamente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Guizama. Como dice Carlos, yo soy acá en esta área de financiar más todos los proyectos que tenga Invita y todas sus empresas partners que puedan participar de los proyectos. Bueno, acá estamos con las chiquillas de Márquez, Francisca Bolina y Nathalie Friar. Ellas nos apoyan en todo lo que se relaciona al contacto con nuestros prospectos y clientes, darnos un buen servicio de apoyo a ellos. El tipo de cliente que es Frioport, operador logístico de cerca de 30 años, ¿no es cierto Hernán? Más de 30 años ya, junto a Invita. Aquí estamos con Hernán Gendemann, que es el gerente de logística de Frioport. Y... Hola, soy Hernán Gendemann, fiel a Invita WMS. Excelente. Acá estamos en el Valle del Maipo. Nuestras oficinas se encuentran en Wynn y bueno, hay todo un ambiente muy agradable, un trabajo en equipo y con la colaboración de todos nuestros clientes que están en el entorno del mundo alimentario, del mundo de la logística y todas las compañías que están en la industria de consumo masivo. Así que tenemos un muy agradable lugar para trabajar. Muy contentos todos. Gracias.